Capítulo 7 ¿Cómo llevar el conocimiento y la experiencia a la práctica? El mayor descubrimiento de mi generación es que un ser humano puede cambiar su vida cambiando su actitud mental. William James En este capítulo hablaremos sobre cómo las leyes de la repetición y la asociación trabajan juntas a la hora de crear recuerdos. Examinaremos el papel que juegan nuestros sentidos y emociones a la hora de determinar la firmeza de las conexiones neurológicas que establecemos y, por último, estudiaremos cómo los pensamientos más comunes crean nuestra personalidad. Lo más importante es resaltar cómo podemos utilizar las leyes de la asociación y la repetición, nuestros recuerdos semánticos y episodicos, y las extraordinarias propiedades de nuestro neocórtex para sacar el mayor provecho posible. Podemos controlar todas estas funciones, y las claves para conseguirlo son la capacidad de concentración y la voluntad de utilizar la repetición. Para reforzar lo que explicamos en los capítulos anteriores, quiero profundizar un poco más en el modelo de aprendizaje de EPP. Esta es la hipótesis de EPP. Cuando dos neuronas conectadas en una unión sinóptica se disparan repetidamente al mismo tiempo en varias ocasiones, tanto en el aprendizaje de nuevos conocimientos como mediante la experiencia, las células y las sinapsis que existen entre ellas cambian químicamente, de manera que cuando una se activa, sirve como un potente estímulo para que se activen también las demás. Las neuronas que en principio permanecían inactivas se convierten en compañeras y, en el futuro, se activarán juntas con mucha más facilidad. Este principio de se activan juntas, se estructuran juntas se denomina aprendizaje viano, y los cambios químicos que se producen tanto en las células nerviosas como en la sinapsis se llama potenciación a largo plazo o LTP, que son las siglas en inglés de LONTER CO-POTENTIACIÓN. La potenciación a largo plazo implica que las células nerviosas desarrollan una relación a largo plazo a nivel sinóptico. Es la forma en que las redes neurales cerebrales tienden a agruparse y estructurarse. Para simplificar esto lo más posible, diremos que cuando aprendemos información nueva, combinamos distintos estados mentales para crear un nuevo estado. El aprendizaje tiene lugar cuando activamos al unísono distintas redes neurales relacionadas con conceptos similares, a fin de conseguir una comprensión más amplia. Utilizando como cimientos lo que ya sabemos, se estimulan varios circuitos neuronales que más tarde se activan y comienzan a dispararse de manera global. Una vez que estos circuitos están activados, podemos crear nuevas conexiones sinópticas en el grupo de neuronas excitadas. En otras palabras, nos resulta mucho más fácil crear una nueva conexión sinóptica en cualquier parte del cerebro cuando los circuitos están activos y excitados. La totalidad de los distintos circuitos en combinación con los circuitos nuevos comienza a construirnos un nuevo modelo de comprensión. Cuanto más lleguemos a ese estado mental, más fácil nos será recordar lo que hemos aprendido. A causa de la fuerza incrementada de la sinapsis, la nueva información se estructura en el cerebro. La activación repetida de la sinapsis permite que las neuronas se activen con más rapidez y facilidad. Y así es como aprendemos y recordamos. Si los terminales posinápticos, el extremo receptor, información ya estructurada, de una neurona se activan por influencia de otras neuronas conectadas, los terminales presinápticos, extremo transmisor, información nueva, pueden crear fácilmente una nueva conexión en un circuito que ya está excitado electroquímicamente. La célula nerviosa presináptica que intenta crear una conexión se disparará gracias a los circuitos existentes que ya están activos. Como resultado, será más fácil para la célula nerviosa presináptica crear una unión con otra neurona que ya esté activa. Este modelo explica cómo utilizamos lo que ya sabemos, células nerviosas posinápticas, para intentar crear una nueva conexión, célula nerviosa presináptica, y aprender lo que no sabemos. La figura 7-1 muestra una dendrita con varias espinas dendríticas que reciben señales desde los terminales presinápticos y las envían hacia los posinápticos. Los fuertes ayudan a los débiles. ¿Alguna vez has trabajado con electroimanes y limaduras de hierro en una clase de ciencias? Hasta que el imán se activa, las virrutas de hierro se quedan donde están. Cuando la corriente eléctrica recorre el imán, las limaduras de hierro se deslizan sobre la superficie para unirse al imán. Así es como la señal fuerte de la información conocida atrae a la señal débil de la información desconocida. La clave, pues, está en activar el cerebro y las conexiones apropiadas que puedan atraer y ayudar a activarse a las neuronas que lo necesitan. Una vez que se activa una neurona estructurada, o un grupo neuronal, al igual que las limaduras de hierro se ven atraídas hacia la fuente magnética, la neurona que trata de conectarse a los circuitos existentes se apresurará a llegar al lugar donde existe actividad electroquímica y se unirá de inmediato. Hemos hablado sobre todo acerca del aprendizaje de nuevos conocimientos y de la adquisición de una mejor comprensión. El mismo principio que se aplica al conocimiento semántico sirve también cuando aprendemos de la experiencia y creamos recuerdos episodicos, ver el capítulo 6. Vamos a hablar ahora sobre el aprendizaje a partir de la experiencia. Digamos que hemos salido de acampada para ir a pescar con nuestro mejor amigo, persona, cerca de nuestra charca favorita, lugar, en un atardecer de verano, tiempo, con la nueva caña de pescar que nos regalaron en nuestro cumpleaños, cosa. De pronto, nos ataca un enjambre de avispones furiosos, suceso que provoca un estímulo fuerte. En un futuro, asociaremos el campamento, lugar que proporciona un estímulo débil, con el picotazo de los avispones, estímulo fuerte, y es probable que modifiquemos la situación o nuestro comportamiento la próxima vez que salgamos de acampada. En pocas palabras, hemos creado una nueva conexión porque un estímulo sensorial bastante fuerte, el dolor causado por los picotazos, ha originado un nivel elevado de excitación neurológica, creación de un nuevo recuerdo, a partir de un estímulo relativamente débil, pescar con la caña nueva en compañía de nuestro amigo en un atardecer de verano cualquiera. El estímulo fuerte desencadena la activación del estímulo débil. Por tanto, la próxima vez que vayamos de acampada, estímulo débil, nuestras neuronas desencadenarán una señal más fuerte basándose en nuestra anterior experiencia. Nos lo pensaremos dos veces antes de elegir el lugar de acampada y estaremos más atentos. Se ha creado un nuevo recuerdo. Eso es lo que se denomina aprendizaje. Cuando asociamos algo con experiencias que son episodicas por naturaleza, nuestros sentidos asocian al menos dos tipos de información a fin de darle significado a lo que hemos procesado. En esencia, la asociación de experiencias episodicas es la forma en que, a través de la evolución natural, la mayor parte de las especies han aprendido y modificado su comportamiento. Los humanos no somos los únicos que aprenden de la experiencia. Si un perro encuentra un trozo de comida, lo huele para determinar si es algo que le gustaría comerse. Asociará rápidamente lo que ve con lo que huele. Si el animal saborea la comida, el sabor y la textura le proporcionarán al cerebro más materia prima para crear recuerdos. Pongamos ahora que el perro se va del lugar para descansar y comienza a sentirse muy enfermo. De forma natural, el animal asociará lo que ha visto, olido, saboreado y comido con la manera en que se siente después de haber experimentado esa comida. Como consecuencia, lo recordará la próxima vez que huela algo vagamente similar. Ha creado un recuerdo importante. Esa experiencia se integra como una lección valiosa para la supervivencia del animal. El perro se comportará de manera diferente en el futuro si se encuentra en una situación similar, y eso es un ejemplo de cómo la plasticidad influye en la evolución. Ser consciente de la formación de recuerdos Una de las razones por las que los recuerdos episodicos permanecen con nosotros durante tanto tiempo, somos capaces de recordarlos mucho tiempo después de la experiencia, es que nuestros sentidos han participado activamente en su creación. Cuando asociamos o identificamos una experiencia sensorial con recuerdos anteriores, ese acto de identificación es, en sí mismo, un suceso que crea el nuevo recuerdo. Sabemos que cualquier experiencia que vivamos en el mundo exterior originará un cambio en nuestro balance químico interno, ya que el flujo de información sensorial que llega hasta nuestro cerebro provocará nuevas reacciones químicas que alterarán la composición de nuestro organismo. Así pues, cuando asociamos la nueva experiencia que estamos viviendo con algo que ya ha sido sinópticamente estructurado en la mente y en el cerebro gracias a las reacciones de nuestro cuerpo, este acto de asociación es el suceso en sí que crea la conexión en la memoria. En cierto sentido, rememoramos lo que ya habíamos recordado, reestructurado o reconectado. Tomamos conciencia de todos los distintos estímulos, los unimos y, en ese momento de percepción elevada, almacenamos la información mediante la identificación. Cuanto más fuerte sea el estímulo sensorial inicial, y, por tanto, los componentes emocionales de la experiencia, más posibilidades habrá de que recordemos ese suceso y la creación de sus recuerdos. Conozco a una persona que estaba en Nueva York el 11 de septiembre de 2001, trabajando en una oficina situada a unos 800 metros de las Torres Gemelas. Todo el personal de la oficina se hallaba reunido en una sala de conferencias con vistas a los edificios en llamas. En la estancia había una televisión, donde observaban las imágenes de la tragedia. Por encima de la televisión había una ventana a través de la que también podían ver los edificios y lo que estaba ocurriendo. Esta persona estaba muy al tanto de la extraña sensación que le provocaba el hecho de estar observando el suceso tanto en la televisión como en persona de manera simultánea. Lo primero que llamó su atención fue que parecía haber chispas o pequeños destellos de luz que se desprendían de la torre mientras la contemplaba a través de la ventana. Se trataba de una mañana radiante de principios de otoño, y el espectáculo parecía hermoso, hasta que la parte superior del edificio se inclinó hacia un lado y esta persona se dio cuenta de que se estaba viniendo abajo. Me dijo que se le pusieron todos y cada uno de los pelos del cuerpo de punta, literalmente. Las exclamaciones ahogadas y los gritos de las personas que había en la sala, los gritos de sorpresa del locutor de televisión, las nubes de humo y de polvo, todo quedó grabado de inmediato en su memoria, y supo que jamás olvidaría ninguna de esas imágenes y sensaciones, ninguno de esos sonidos. Los sentimientos que originó esa sobrecogedora experiencia asaltaron su cerebro a través de múltiples rutas sensoriales y se combinaron con lo que era, con el lugar que ocupaba, con lo que estaba haciendo y con la persona que había sido hasta ese día. Este hombre era perfectamente consciente de que esos recuerdos estaban siendo creados y almacenados a medida que se desarrollaban los acontecimientos. En esencia, dado que los incidentes del 11, ese estaban tan lejos de su rutina habitual, mi amigo fue muy consciente de que la información sensorial que recibía del mundo exterior estaba generando un cambio importante en su mundo interior. Cuando conectó el cambio en sus sentimientos internos con lo que sentía externamente, ese proceso fue el suceso en sí mismo, el momento exacto, que creó un recuerdo de por vida. Podemos decir que las experiencias en nuestro medio externo provocan cambios internos porque alteran nuestra química cerebral y ésta, a su vez, reorganiza la química corporal. Claro está que no hace falta experimentar o presenciar sucesos históricos tan dramáticos para crear recuerdos vívidos a largo plazo. Siempre que identificamos un cambio en nuestro estado químico interno provocado por un estímulo procedente del medio externo, creamos un recuerdo episodico. Cuando la causa externa y el efecto interno, el estímulo exterior y la respuesta interior, están unidos, generamos un momento de conexión neurológica denominado recuerdo episodico. Grabamos un momento en base a cómo nos sentimos. Aquí puede aplicarse también otro principio. Cuando captamos un suceso mediante los sentidos, cuando más novedosa sea la experiencia, más fuerte será la señal que llegue hasta el cerebro. Y cuanto más fuerte sea la señal, más posibilidades hay de que el recuerdo se almacene a largo plazo. ¿Qué determina la fuerza de la señal? Pues hasta qué punto la consideramos nueva, impredecible, inusual, curiosa y desconocida. Puesto que nuestros sentidos están muy implicados en cualquier experiencia nueva, es la combinación novedosa de la información sensorial acumulada lo que supera el umbral del sistema nervioso y bombardea el cerebro con una multitud de entradas nuevas. La liberación de neurotransmisores químicos en los espacios sinópticos de los circuitos neuronales en formación provoca los sentimientos asociados con esa experiencia. Esto es lo que crea conexiones sinópticas duraderas en forma de circuitos neuronales. Una vez que el sello químico de la red neural ha quedado registrado y establecido como un recuerdo episodico, cada vez que estimulemos esa red neural para atraer a la memoria la experiencia, habrá un sentimiento conectado al suceso. La razón es bien sencilla. Todos los recuerdos incluyen un sentimiento, o sentimientos, que constituye el sello químico registrado a partir de la experiencia pasada. Cuando activamos la memoria del suceso de manera voluntaria, consciente y atenta, en el momento en que recordamos, liberamos los mismos neurotransmisores dentro de ese circuito neuronal y, por tanto, creamos los mismos sentimientos. Una red neural relacionada con una experiencia anterior generará un estado mental con sus neurotransmisores correspondientes, lo que hará que el cuerpo sienta lo mismo que cuando la experiencia tuvo lugar. Esto explicaría por qué algunas personas siguen hablando de los buenos tiempos. Tal vez sólo deseen revivir los sentimientos de glorias pasadas porque en su momento actual no ocurre nada nuevo o estimulante. Quieren librarse del tedio y del aburrimiento. Puesto que nuestros recuerdos de los momentos pasados están siempre vinculados a emociones, emociones como el resultado final de la experiencia, y relacionados con gente y cosas en momentos y lugares específicos, nuestros recuerdos episodicos están cargados de sentimientos de asociaciones pasadas con experiencias externas conocidas. Tendemos a analizar todas las experiencias en base a cómo nos sentimos. Sustancias químicas milagrosas. Afrontémoslo. A menos que experimentemos algún tipo de sensación agradable, ya sea excitación sexual, seguridad, ausencia de experiencias dolorosas, etc., no estableceremos una relación con nadie durante mucho tiempo. Por ahora, dejaremos a un lado a la gente que necesita sentirse mal para sentirse bien. Como posiblemente sabrás, la mayor parte de lo que sentimos se debe a las sustancias químicas que recorren nuestro cerebro y nuestro torrente sanguíneo. Y una noción poco romántica de la atracción y el romance nos dice que nos enamoramos de otra persona por una razón de base neuroquímica. En este sentido, las neuronas no se diferencian mucho de nosotros. Son seres que se activan químicamente. Cuando activamos de manera repetida una serie de conexiones neuronales, ley de la repetición, llega un momento en el que las neuronas individuales del cerebro liberan una sustancia química para fijar esas conexiones. El potenciador químico de la sinapsis se llama factor de crecimiento neuronal o NGF, del inglés Neural Growing Factor. Una vez liberado, el NGF no se desplaza en la misma dirección que el impulso nervioso, sino que viaja en sentido opuesto. Se aleja del receptor dendrítico y atraviesa el espacio sináptico hacia los terminales axonales. Si observas la figura 7-2, podrás ver cómo el factor de crecimiento neuronal atraviesa el espacio sináptico en sentido opuesto al flujo de la transmisión nerviosa. Cuando el factor de crecimiento neuronal se mueve en dirección contraria que el impulso nervioso, estimula el desarrollo de terminales adicionales en la orilla de la extensión axonal. Como resultado, se crean muelles más largos, más amplios y más numerosos entre las neuronas, lo que permite que la transmisión de la información resulte más fácil y más global. La figura 7-3 ilustra cómo influye el factor de crecimiento neuronal en la creación de conexiones sinópticas adicionales. Las neuronas son criaturas diminutas y avariciosas que quieren y necesitan del factor de crecimiento neuronal. Sólo pueden conseguirlo cuando se activa al unísono un número suficiente de células nerviosas, momento en el que se produce una estimulación lo bastante grande en el terminal presináptico como para obligar a las neuronas a estructurarse juntas. Los grupos de neuronas que se activan juntas absorberán el factor de crecimiento con la intención de conseguir nuevos reclutas sinópticos. Llegan incluso a robárselo a las neuronas vecinas que no se activan. Es como si fueran adictas a él, porque tienen un apetito insaciable en lo que se refiere a este factor. Las moléculas del factor de crecimiento neuronal también se denominan neurotrofinas. Estas sustancias químicas milagrosas ayudan a las neuronas a crear nuevas conexiones sinápticas y a sobrevivir. Las neurotrofinas son como fertilizantes. Logran que el árbol neuronal que reciba una señal de otro árbol neuronal libere un fuerte brebaje que dará origen a nuevas ramas en el árbol emisor con el fin de crear nuevas y mejoradas conexiones entre ellos. La gente que realiza complicados movimientos manuales, como los cirujanos o los arpistas, tiene más conexiones sinápticas en la corteza motora de su cerebro. La activación repetida de los circuitos relacionados con el control motor de sus dedos tiene como resultado la producción de una estructuración neuronal más enrevesada y refinada que la de las personas normales y corrientes. Las neurotrofinas liberadas en el espacio sinóptico permiten el perfeccionamiento de esta estructuración. Ayudan a que las células menos activadas y con señales más débiles llamen a la puerta de las que ya están activas y emiten señales fuertes para recibir un empujón. Las neurotrofinas permiten que las neuronas aisladas se unan a la fiesta. La activación de células también se denomina potencial de acción. En el capítulo 3 hablamos de que el potencial de acción de una célula nerviosa viaja desde el terminal presináptico al posináptico y que los neurotransmisores liberados en el espacio entre ellos viajan en la misma dirección que el potencial. Recuerda que las neurotrofinas hacen justo lo contrario. Cuando se produce un potencial de acción entre dos neuronas que origina su activación, estas moléculas viajarán en contra de la corriente desde el terminal posináptico hacia el presináptico. La razón está bien clara. La célula más fuerte que ya está activada trata de recibir un nuevo mensaje para ayudar a la célula débil a acercarse para realizar la conexión. Por tanto, la célula más activa enviará ayuda en forma de una sustancia química semejante a un fertilizante que potenciará el crecimiento de nuevas ramas dendelíticas y establecerá una relación duradera entre las nuevas conexiones creadas. Por consiguiente, este brebaje ayudaría a la célula más débil a crear conexiones adicionales con la célula fuerte si fuera necesario. Por favor, echa un nuevo vistazo a la figura 7-3. Química y repetición El modelo de Ed también explica cuáles son los mecanismos celulares de la ley de la repetición. A fin de que la potenciación a largo plazo se complete, debemos activar las conexiones sinápticas una y otra vez, hasta que el estímulo sea lo bastante grande como para lograr que las dos células se agrupen. Una vez que las células nerviosas se activan repetidamente en un intento por unirse, debe producirse un potencial de acción lo bastante fuerte como para iniciar la producción de neurotrofinas. Cuando éstas se liberan, da comienzo la formación de conexiones sinápticas más firmes. Esta es la razón de que debamos experimentar algo unas cuantas veces o repasar la nueva información de manera repetida para aprender por fin la lección. Solo tenemos dos formas de generar factor de crecimiento neuronal en el cerebro. Aprender y memorizar nueva información mediante la repetición y vivir nuevas experiencias. El aprendizaje repetido de conocimientos semánticos de forma atenta y consciente desencadena una señal lo bastante fuerte como para crear nuevos datos intelectuales que nunca hemos experimentado antes de formar conexiones sinápticas duraderas y más numerosas. El ingrediente clave aquí es la atención focalizada. Si prestamos absoluta atención a nuestra tarea, generamos una señal lo bastante fuerte como para crear esas nuevas conexiones sinápticas. Cuanto mayor sea el número de conexiones del cerebro, mejor operará la mente a ese nivel. Si activamos ese circuito neuronal en particular, tendremos una maquinaria más completa, capaz de generar una mente más poderosa. Así pues, podremos percibir más información en nuestro entorno, demostrar una habilidad con mayor facilidad o aprender más rápidamente, ya que prestamos atención al estímulo para crear más conexiones. Un ejemplo vinícola de red neural. A mucha gente le gusta beber vino, y algunas personas desarrollan el sentido del gusto hasta tal punto que son consideradas entendidas. Como ocurre la mayoría de las veces, el catador de vinos no nace, al menos, no completamente, sino que se hace. Puede que hayamos heredado ciertas inclinaciones, pero eso no significa que lleguemos al mundo con un paladar formado capaz de distinguir un Shiraz de un champú. Durante el curso de nuestra vida, debemos experimentar, saborear, un montón de vinos diferentes para refinar nuestro paladar. El mero hecho de beber vino a menudo no nos proporcionará ese nivel de conocimiento. Debemos recibir unos cuantos conocimientos de una persona que ya posea la experiencia suficiente como para haber alcanzado el nivel de familiaridad y precisión en el gusto a las que nosotros aspiramos. Debemos prestar mucha atención a sus enseñanzas. Y también debemos estar concentrados durante la experiencia de beber el vino a fin de discernir las sutiles diferencias en el sabor y el buque que distinguen las muchas variedades, cosechas y demás variables. Además, será necesario que catemos muchas veces los distintos vinos y los palademos una y otra vez para desarrollar la destreza suficiente como para comparar los sabores desconocidos con los conocidos. Por supuesto, nos descubriremos utilizando la ley de la asociación para crear nuevas conexiones entre palabras familiares como seco, roble, ácido o corpulencia y los distintos tipos de vino. Al hacer todas estas cosas, creamos una noción más compleja y refinada que implica no sólo el sabor y el olor de los vinos, sino también su color, su transparencia y otras características. Todas estas impresiones sensoriales, además de la información que aprendemos con respecto a las numerosas regiones productoras de vino, el terreno, las cosechas, los vinicultores y los varietales, se reúnen en un intrincado grupo de neuronas que encierra nuestro concepto del vino y del sabor del vino, o lo que podemos llamar nuestra red neural de la cata de vino. En el capítulo 6 dijimos que el conocimiento es el precursor de la experiencia. Estas nuevas series de circuitos se convertirán en los cimientos que nos prepararán para una nueva experiencia. En nuestro ejemplo de la cata de vino, antes del proceso de instrucción no poseemos la estructura necesaria para apreciar los sutiles elementos presentes en el vino. Una vez que la red neural se ha preparado y refinado, lo único que tenemos que hacer es aplicar la información que hemos aprendido y prestar atención a lo que experimentamos, a fin de poder percibir más información sobre el vino. En el momento en que prestemos atención y busquemos los conocimientos semánticos y sus asociaciones con la experiencia, crearemos un recuerdo episodico. El aprendizaje se ha completado porque la filosofía se ha transformado en una noción más rica de la realidad a través de una experiencia sensorial más profunda. De este modo, hemos perfeccionado nuestra red neural de la cata de vino. Cuando vivimos una nueva experiencia, la novedad de la misma concentra toda nuestra percepción en ese momento y genera la corriente electroquímica necesaria para crear una señal lo bastante fuerte como para liberar factor de crecimiento neuronal o NGF, que ayuda en la formación de recuerdos a largo plazo en forma de conexiones. ¿Quién de nosotros podría olvidar el primer beso? Tanto si fue un beso apasionado como si no fue más que un picotazo, lo más probable es que lo recordemos. Con un poco de suerte, fue uno de esos momentos tranquilos y románticos en una playa de Taipí, con una suave y fragante brisa tropical, un atardecer impresionista de ensueño como telón de fondo y el relajante sonido del mar como banda sonora. Cada una de esas impresiones sensoriales se sumó al entramado de la red neural que formamos. Formación de circuitos neuronales ¿Alguna vez has notado que cuando te ocurre algo fuera de lo normal, ya sea un accidente de tráfico, el encuentro con una persona que te resulta atractiva o una experiencia mística no puedes dejar de pensar en ese suceso? En parte te sientes preocupado. Es casi como si esos recuerdos del pasado, buenos o malos, hubieran invadido y ocupado tu cerebro. La razón por la que concentras tu atención en esos sucesos es muy sencilla. Para crear esa llave de memoria debes pensar en ello repetidamente y registrar la experiencia como un recuerdo a largo plazo, en eso consiste el proceso de aprendizaje. Cada vez que los pensamientos estimulan tu cerebro, estructuras esos circuitos en particular para crear un recuerdo más duralero. El hecho de pensar una y otra vez en esa experiencia la asocia con otros recuerdos, ya sean datos o experiencias, que has adquirido con anterioridad. Este proceso nos parece natural, ya que en la evolución es fundamental que las especies recuerden a fin de modificar cualquier comportamiento previo. Así pues, si utilizamos la ley de asociación a través del aprendizaje de nuevos conceptos y la emparejamos con la ley de repetición, crearemos eso a lo que nos hemos referido informalmente como circuito neuronal. Tanto si estamos desarrollando nuevos conceptos en nuestra mente, como si vivimos nuevas experiencias, repetimos las mismas o practicamos una habilidad, el proceso de asociación con cosas que ya conocemos para comprender lo que desconocemos y la repetición del proceso una y otra vez hará que las neuronas se estructuren juntas en una comunidad neuronal. El resultado final de toda esta actividad es un nuevo circuito neuronal. Ensamblando ideas Demostramos nuestra voluntad cuando elegimos concentrar nuestra atención. A menudo, nos encontramos a merced de los estímulos del entorno que recibimos sin comerlo ni beberlo a través de nuestros sentidos. Cuando tomamos el control y elegimos deliberadamente concentrarnos en uno de esos estímulos, demostramos nuestra fuerza de voluntad en el mejor sentido de la palabra. Cuando estamos concentrados, aprendemos mediante la asociación de un concepto con otro. El cerebro representa esa idea asociando una red neural con otra. Por ejemplo, imagina que estás aprendiendo cosas sobre un nuevo objeto llamado manzana. Si existe una red neural en tu cerebro para el color rojo y otra para la forma redonda, no tendrás más que relacionarlas para crear una nueva idea. Si te pido que imagines este objeto redondo de color rojo, tu mente creará una nueva noción que generará una imagen de un círculo rojo. Si después te digo que una manzana tiene más o menos el tamaño de una pelota de béisbol, tu cerebro asociará la idea del círculo rojo con un objeto del tamaño de una pelota de béisbol. Por tanto, comprenderás gracias a tus conocimientos previos que este nuevo objeto es tridimensional, como la pelota. Cuando los tres circuitos neuronales se integran o conectan, visualizarás esa nueva idea llamada manzana. Cuando pronuncio la palabra manzana para describírtela, tu cerebro escucha el nombre y lo asocia con la representación interna de lo que ha creado tu mente basándose en lo que te conté sobre su aspecto. Una vez que escuchas la palabra, relacionarás el sonido manzana, en forma de una nueva conexión sinóptica, con el patrón sinóptico activado en la memoria de la manzana codificada en tu tejido neurológico. A partir de ese momento, recordarás que las manzanas son cosas rojas y redondas del tamaño de una pelota de béisbol. Lo que hace que este proceso sea posible es la forma en la que nuestros órganos sensoriales integran la información que reciben para darle un orden y un significado. Nuestros sentidos nos proporcionan la materia prima para que reunamos información acerca de nuestro medio a través de la asociación. Todo aquello que vemos, olemos, oímos, saboreamos y sentimos utiliza distintas rutas de información, pero se une sin problemas, mediante la asociación, a lo largo y ancho de las distintas áreas del cerebro a fin de mejorar nuestra memoria. Lo que experimentamos a través de nuestros sentidos se transforma en aquello a lo que podemos recurrir para concretar y fortalecer nuestras conexiones. Hay distintas áreas en el neocórtex que almacenan y procesan información sensorial. La vista se procesa en la corteza visual, lóbulo occipital, el oído, en el lóbulo parietal, y el tacto y el gusto en el lóbulo parietal. Después, obtenemos un significado de toda la información que nos llega mediante la asociación de la experiencia procesada por un sentido con esa misma experiencia procesada por otro sentido, lo que vemos con lo que oímos o lo que saboreamos con lo que sentimos, por ejemplo. Mientras el neocórtex le asigna un significado a las distintas entradas sensoriales que experimentamos, la corteza asociativa del lóbulo temporal integra esas entradas como recuerdos asociativos. Por tanto, la imagen de una manzana se organiza en la corteza visual, pero después debe conectarse con la palabra asociada al objeto, con su sabor y con la sensación que provoca al tacto. A la postre, tendremos una experiencia completa de lo que es una manzana en forma de información sensorial que podemos relacionar. Ahora existe una red neural establecida para la manzana que es el resultado de la suma de los circuitos neuronales individuales en una serie de patrones neuronales que nos proporcionan un significado más global del concepto manzana. La importancia de la repetición Si modificamos el hardware existente cada vez que realizamos una nueva conexión y mantenemos esa modificación durante el tiempo suficiente, podremos activar una serie completamente nueva de conexiones neuronales, aun cuando solo se hayan creado una o dos sinapsis nuevas. Si somos capaces de estimular esos nuevos circuitos a fin de activar el cerebro en una nueva secuencia, patrón o combinación, crearemos en esencia un nuevo estado mental. Recuerda que la mente no es más que el cerebro en funcionamiento, de modo que cuando hacemos que el cerebro funcione de manera diferente, lo que hacemos es crear una nueva mentalidad. Una vez que se graban las rutas permanentes de un pensamiento o experiencia en el cerebro, solo hará falta un estímulo familiar del entorno o un recuerdo de nuestro pasado para estimular esos circuitos y lograr que se activen al unísono de forma automática. Su activación crea un recuerdo asociado que ahora se relaciona con una experiencia en particular o algún conocimiento aprendido. Algo nos recuerda a esa persona, ese lugar, esa cosa o ese momento y comenzamos a procesar una serie de pensamientos automáticos localizados en nuestro cerebro y asociados con la experiencia pasada relacionada con alguna de esas cosas. Esos pensamientos son automáticos porque, como nos dice la ley de la repetición, han formado un circuito neuronal que funciona sin la intervención de nuestra mente consciente. Los pensamientos no tienen por qué ser correctos, sanos, precisos o constructivos, pero pensamos porque los hemos estructurado en el cerebro en primer lugar. Cuanto más estimulemos esos circuitos neuronales establecidos, más fuertes se harán las conexiones sin ópticas y, de esta manera, más fácil nos resultará activarlos y relacionar nuevos conceptos con esos circuitos, de acuerdo con la teoría de E, según la cual la señal fuerte ayuda a la señal débil. Esto hace que los patrones y secuencias de esas activaciones se vuelvan más complejos y organizados. Con esto, cambiamos literalmente nuestra mente, alterando la arquitectura de sus conexiones e incrementando el espacio físico asignado a un concepto. Nuestro entorno moldea nuestra forma de pensar. Cuando experimentamos diversos estímulos procedentes de nuestro mundo exterior, todos los datos que procesan el cerebro y la mente hacen que la multitud de diferentes circuitos neuronales cree una representación interna de lo que ocurre en el exterior. Esto nos permite reconocer todo lo que sabemos del medio que nos rodea. A diario, el bombardeo de información sensorial activa los circuitos de nuestro cerebro y lo insta a pensar en lo que nos encontramos en nuestro entorno inmediato. En otras palabras, el entorno nos hace pensar. Digamos que decides coger el almuerzo y comértelo en un banco del parque. Mientras estás sentada allí, ves a un hombre que te recuerda al novio de tu compañera de habitación en la facultad. Tiene la misma mandíbula cuadrada, esos fríos ojos azules y una mata de pelo rizado cuyo flequillo le tapa un ojo. De repente, dejas de estar en el parque comiéndote un sándwich de lechuga y huevo. Has vuelto a Doleís, un bar del campus, y el olor de la cerveza rancia, el humo de los cigarrillos y el aroma del perfume de Charlie impregnan el ambiente. La luz del sol que entra a través de la mugrienta ventana recorta la silueta de tu compañera de habitación, y tú solo puedes ver sus rasgos cuando el extremo de su cigarrillo se vuelve naranja e ilumina su rostro manchado de rímel. Ella pilló la noche antes a su novio en el descansillo de la escalera del apartamento que compartían, bebiendo y riendo con otra mujer. Menudo capullo. Sacudes la cabeza con tristeza y furia con él por haberle hecho tanto daño a tu amiga. Después piensas en tu última pareja, en cómo un día te dejó sin más. Dos días más tarde lo viste caminando del brazo con otra mujer. Te sentiste como si alguien te hubiera abierto en canal y hubiera esparcido tus entrañas sobre la acera. De repente, vuelves a tu asiento en el parque y te sientes como si alguien te hubiera colocado un enorme peso sobre los hombros y la espalda. ¿Qué sentido tiene estar sentada ahí, incluso en un día tan bueno como este? Nada va a cambiar. Siempre serás la que se sienta sola. Lo que comenzó como un almuerzo agradable ha acabado siendo un recital de pensamientos automáticos, inconscientes, rutinarios, familiares, comunes y habituales que te atormenta. Estás gafada. Arruinas todas las relaciones. No se puede confiar en los hombres. El paso desde el punto A, ver a alguien que te recuerda a otra persona, al punto B, sentirse despreciada y miserable, es un itinerario que mucha gente sigue a diario. Una de las palabras claves que debemos considerar aquí es la de recordar. Si piensas con detenimiento en esta palabra en el contexto del ejemplo, ver a una persona que se parece a alguien de tu pasado, te darás cuenta de que ya desde un principio tenías en mente toda una serie de sucesos relacionados con gente y con cosas en un lugar y un momento específicos asociados a esa imagen original. Solo ha hecho falta un pequeño empujón para que toda esa serie de creencias, recuerdos y asociaciones resurgieran como monólogo interior del cerebro. Esa red neural está siempre preparada y a nuestra disposición. Es una de las formas de pensar fáciles, comunes, naturales y habituales a las que tenemos acceso inmediato. Circuitos neuronales y programas automáticos. No me malinterpretes, tener una buena memoria puede servirte de mucha ayuda. Para recordar cualquier cosa, desde los actos más sencillos, como recordar la combinación de un candado, hasta actividades más complejas, como la forma de utilizar una brújula para orientarnos en el bosque, calcular nuestra posición y regresar al coche, utilizamos continuamente una combinación de conocimientos semánticos y experiencias que hemos asociado y puesto en práctica. Cuanto más utilicemos esta info-experiencia, más se estructurará en el cerebro, más fácil será recordarla y más sencillo nos resultará añadir información a las conexiones existentes para crear una red neural. No obstante, cuando procesamos los mismos pensamientos de manera repetida todos los días, la mente que se genera a partir de esa estimulación se convertirá en automática, inconsciente, rutinaria, familiar, común y habitual. Comenzaremos a pensar así de manera habitual y automática. Por lo tanto, nos estructuraremos neurosinápticamente a imagen de nuestras experiencias previas en el entorno. Los circuitos neuronales que fabriquemos a partir de los pensamientos, acciones, sentimientos, emociones, habilidades y comportamientos repetidos y a través de las experiencias condicionadas se estructurarán en el hardware del cerebro y se convertirán en respuestas fáciles e inconscientes desencadenadas por nuestro entorno. Y cuanto más pensemos y sintamos de manera repetida e inconsciente, más maquinales nos volveremos. Al igual que en el ejemplo en el que la joven ve a alguien que le recuerda al exnovio de una amiga, puede que no haga falta más que un único pensamiento, desencadenado por una señal externa, para disparar un patrón asociativo de activación relacionado con el pensamiento o con el estímulo que activó ese circuito en particular. Cuanto mayor sea la frecuencia con que nos vemos expuestos a los mismos tipos de estímulos ambientales, más nos estructuraremos a la imagen de nuestro mundo exterior. El dolor causado por el fin de una relación amorosa podría romper esos patrones de pensamiento habituales que fueron creados por una activación constante. En esencia, cuando respondemos a los estímulos diarios de nuestro entorno que ya conocemos por pasadas interacciones, utilizamos el mismo sistema de circuitos para definirnos en nuestro mundo. Pensamos a través de asociaciones pasadas, y no a través del momento presente. Las experiencias en las que nos vimos involucrados con anterioridad están codificadas en nuestro cerebro y, por tanto, tienen un sentimiento asociado con el recuerdo. En el presente, recordamos una experiencia pasada, y nos sentimos de la misma manera que entonces. La mayoría de la gente pasa una enorme cantidad de tiempo al día embargada por pensamientos y sensaciones procedentes de recuerdos pasados. Esto se debe a que han estructurado esas experiencias pensando repetidamente en ellas y asociándolas con muchas otras. Si aceptamos que nuestros pensamientos inconscientes generan sentimientos inconscientes, provocados por una interacción con el entorno que activa distintas redes neuronales estructuradas, nos daremos cuenta de que no somos mejores que nuestros sentimientos. Si la mayoría de la gente vive en el mismo entorno durante largos períodos de su vida, donde no ocurre nada nuevo y no se produce ningún cambio, es lógico que los estímulos repetidos vuelvan a activar los circuitos neuronales asociativos, que se desarrollarán, fortalecerán y refinarán. Como consecuencia de esa carencia de novedades en el entorno, las personas se afianzarán más en su propio mundo. No es de extrañar que cambiar resulte tan difícil. Solo pulsando un botón. Cuando reaccionamos ante cualquier entrada de datos, los órganos sensoriales activan una red neural en el cerebro que genera automáticamente los pensamientos y los recuerdos asociados relacionados con una determinada época de nuestra vida. En otras palabras, los sucesos relacionados con personas y cosas en momentos y lugares determinados están asociados con el circuito neuronal de la experiencia anterior, del recuerdo episodico. Recordamos de manera consciente es momento porque nuestra conciencia se traslada a esa parte del cerebro y activa un viejo sistema de circuitos que ha permanecido adormecido durante años. Una vez que la conciencia se traslada a ese grupo de neuronas, activa un patrón de circuitos neuronales en un orden, una secuencia y una combinación específicos. Cuando el cerebro se pone en marcha para crear la mente, nos trae a la memoria ese recuerdo de manera consciente. Pensamientos habituales. Cuando activamos de manera frecuente pensamientos procedentes de nuestra base de conocimientos o de experiencias pasadas, según la ley de la repetición, la activación continua de esos patrones de pensamiento generará en realidad los pensamientos de nuestro día a día. Estos son los pensamientos que tenemos más a menudo y, por tanto, los más estructurados en los circuitos neuronales del cerebro. Estos pensamientos aparecen cuando la vocecilla que escuchamos en nuestra cabeza nos dice qué debemos decir y pensar, cómo debemos actuar y reaccionar, y qué emociones debemos expresar. Pero todos ellos están basados en nuestros recuerdos, formados por circuitos neuronales codificados en el pasado. No requiere esfuerzo alguno pensar en lo cotidiano. Generamos la misma mentalidad día tras día porque estimulamos las mismas redes neuronales con los mismos patrones, secuencias y combinaciones. Cuando procesamos un pensamiento en el cerebro y lo reproducimos una y otra vez debido a estímulos repetitivos, los tratos nerviosos que se activan de forma voluntaria, como los músculos, desarrollan y fortalecen sus conexiones. Además, con el uso, los tratos nerviosos se vuelven más gruesos y prominentes. Imagina que miles de personas viajan de una ciudad a otra por la misma carretera. Se ha convertido en la ruta más habitual y hay tráfico y atascos durante todo el día. La única manera de agilizar ese incremento de demanda es hacer la carretera más amplia, de modo que tenga capacidad para permitir el transporte y la comunicación. Las células nerviosas hacen algo muy parecido. Se vuelven más amplias y voluminosas cuando aumenta el número de mensajes eléctricos de una zona a otra y se hace necesario ensanchar sus angostas rutas para permitir el incremento del tráfico en la comunicación. La ley de la repetición crea conexiones más fuertes y duraderas que también facilitan ramas neuronales más gruesas y desarrolladas para posibilitar el incremento de la comunicación. Cuando utilizamos frecuentemente los mismos circuitos neuronales, estos se modifican para facilitar la comunicación. Cuanto más sencilla resulte la comunicación a nivel sinóptico, más sistemas integrados se crearán. Y cuanto mayor es el número de sistemas integrados, mayor es la actividad automática. A la postre, los pensamientos habituales son los que se estructuran con mayor firmeza en nuestro neocórtex. Así pues, si recordamos constantemente un pensamiento vinculado con asociaciones pasadas, al final fortaleceremos las conexiones sinópticas relacionadas con ese proceso mental. Como resultado, el pensamiento que se activa en el cerebro a diario originará que ese mismo pensamiento, o pensamientos, se active más a menudo. De acuerdo con el modelo de E, pensar en lo mismo cada día nos estructura para pensar eso mismo con menos esfuerzo. Según E, haría falta una señal cada vez más débil para activar esas células nerviosas. Cuanto más pensemos de cierta manera sobre determinadas cosas, más propensos seremos a pensar de la misma forma sobre esas cosas, ya que el refuerzo de la arquitectura neurológica hace que resulte más sencillo pensar de esa forma la próxima vez. De este modo, cuanto más pensemos las mismas cosas, más pensaremos sobre esas mismas cosas. En otras palabras, reproducir los mismos programas en nuestra mente una y otra vez provocará que dichos programas funcionen de una manera más automática, y, según la ley de la repetición, más inconsciente. Nuestro cerebro requiere menos estímulos procedentes de la percepción consciente para ponerlos en marcha y generar la mente. Como nos recordamos sin cesar lo que ya sabemos, precisamos cada vez menos la percepción consciente para generar dicha mentalidad. Y si la percepción consciente, nuestro libre albedrío, es más ajena a nuestra mente cuando se activan esos pensamientos inconscientes, ¿estamos nosotros presentes en ese momento? ¿Estamos despiertos o vivos en realidad? Nuestros pensamientos rutinarios son los más estables, ya que los practicamos a menudo. Son estos pensamientos los que forman la base de lo que comúnmente denominamos personalidad. El desarrollo de la personalidad Nuestra personalidad es el conjunto de recuerdos, comportamientos, valores, creencias, percepciones y actitudes que presentamos, u ocultamos, al mundo. La personalidad está formada de la misma manera que nuestro neocórtex. Esto es lógico, ya que el neocórtex es la morada de la identidad personal. Herredamos predisposiciones genéticas en forma de patrones sinópticos, entre los que se incluyen aquellos que forman el núcleo de nuestra personalidad durante el desarrollo fetal y la infancia. Herredamos pensamientos, actividades, rasgos y actitudes de base emocional procedentes de nuestros padres, ya que ellos nos transmiten su memoria en forma de experiencias repetidas y dominadas, que siempre van asociadas a sentimientos. Sin embargo, el entorno también actúa de manera constante sobre nosotros e influye en la creación de nuestra identidad y en la imagen que tenemos de nosotros mismos, que es en esencia lo que somos, nuestro yo. Las leyes de la asociación y la repetición se ponen en marcha en las primeras etapas de nuestro desarrollo y actúan durante toda nuestra vida. Trabajan en conjunto para formar redes neurales en el neocórtex que moldean nuestra personalidad y que derivan de los circuitos que heredamos de nuestros padres y ancestros, de todas nuestras experiencias sensoriales y de los conocimientos que adquirimos a lo largo de nuestra vida. Este es nuestro yo autobiográfico. Nuestra identidad está formada por un grupo único de circuitos neuronales, con una estructura sin óptica específica que es tan singular como los rasgos de nuestra cara. ¿Te criaste como hijo único en una familia con diez hijos? ¿Te educó un solo padre o fueron ambos? ¿Tus padres eran budistas, cristianos, musulmanes, judíos o ateos? ¿Pertenece tu familia a alguna ideología política? ¿Tus padres son republicanos, demócratas, comunistas o socialistas? ¿Tu familia es rica o pobre? ¿De qué parte del mundo procedes? ¿En cuántos países has vivido a lo largo de tu vida? ¿Qué tipo de experiencias culturales has vivido? ¿Qué clases de comida has disfrutado? ¿Eres vegetariano, onívoro o practicas una dieta macrobiótica? ¿Qué tradiciones culturales, religiosas y sociales sigues? Somos, sinópticamente hablando, la suma total de lo que hemos aprendido, experimentado y heredado. Sin embargo, eso no pone punto y final a nuestro desarrollo. Según lo que nos ha enseñado la neurología, somos mucho más de lo que está estructurado en nuestro cerebro. Los pensamientos que atendemos en particular cada día, los circuitos correspondientes que se activan, la estimulación repetida de las redes de las que forman parte y los patrones mentales que mantenemos activos por voluntad propia son los que determinan quiénes somos a nivel neurológico. El único producto de nuestro hardware microscópico es nuestra mente. El cerebro y la mente no son estáticos. Cambian continuamente en base al operario. En realidad, todo se reduce a los circuitos que utilizamos. La intensidad de nuestra atención y nuestra intención, los pensamientos que pensamos, los sentimientos que mantenemos vivos y las habilidades que practicamos son lo que crean la estructura de nuestro yo. La libertad de elección nos permite decidir qué tipo de mente queremos crear o cambiar utilizando el hardware de nuestro cerebro. Podemos activar a voluntad nuevas combinaciones de circuitos neuronales con un simple cambio de mentalidad y convertir esos patrones en modelos tan automáticos como cualquier otro hábito de los que nos hemos creado? Sin duda alguna, un niño al que han amado y animado durante toda su vida posee un circuito neurológico de personalidad muy distinto al del niño que siempre recibía palizas al llegar del colegio. Más aún, es probable que esos dos niños tengan un concepto muy diferente del amor. Puede que uno de ellos lo vea como algo generoso, edificante e inspirador, mientras que el otro lo considera como una atención indeseada por parte de padres maltratadores. Ninguno de ellos está en lo cierto, pero tampoco equivocado. Sus cerebros se han estructurado de manera diferente, en base a las distintas experiencias vividas en su entorno personal. Los sentimientos son el resultado de la suma de experiencias vividas, según la capacidad individual de cada uno para recordar el pasado. Así pues, el yo es la combinación de patrones específicos de conexiones neurológicas que se ha registrado en el neocórtex, en base a la información aportada por otras regiones cerebrales, en forma de recuerdos aprendidos en nuestro pasado. El cúmulo de toda una vida de información almacenada en forma de recuerdos se ensambla en una amalgama de distintas combinaciones sinópticas que nos convierten en quienes somos en el presente. Podemos activar distintos patrones de circuitos neuronales en una multitud de combinaciones diferentes, lo que nos permite procesar una mirillada de pensamientos, ideas, conceptos, recuerdos, actividades, opiniones, hechos, comportamientos, rasgos de personalidad, juicios, gustos y aversiones, y habilidades que son únicos. Cuando mantenemos viva la identidad del yo mediante la activación de esas conexiones, reforzamos y reafirmamos quienes somos a nivel individual. Por tanto, mantenemos nuestra identidad personal a través de la asociación con la gente, las cosas, los lugares, los momentos y los sucesos. Cada uno de estos elementos representa una pizca de la información que conocemos, que ya está almacenada en nuestro cerebro en forma de circuitos neuronales específicos, y reafirmamos quienes somos recordándonos en referencia a esas asociaciones conocidas. Por ejemplo, cuando ves a una persona por primera vez, la mayor parte de la conversación que mantenéis se basa en experiencias anteriores asociadas a personas, lugares, cosas, momentos y sucesos. La mayoría de las conversaciones empiezan de forma parecida. La persona a la que acabas de conocerte pregunta, ¿de dónde eres? Lugar, y tú respondes, de San Diego. Ella dice, ¿San Diego? Yo viví en San Diego. Y tú añades, ¿cuándo viviste allí? Yo viví en San Diego desde 1984 hasta 1988 tiempo. Ella responde, qué curioso, yo estuve allí desde 1986 hasta 1990. A lo que tú añades, ¿de verdad? ¿Dónde vivías exactamente? Lugar. Ella contesta, vivía en Mission Beach. Tú te echas a reír y dices, yo vivía en Pacific Beach, justo al lado. Ella te pregunta, ¿conocías a Peter Jones? Persona, también vivía en Pacific Beach. Y tú respondes, conocí a Peter Jones en la boda de mi mejor amigo, Suceso, en 1986. Yo formé parte del cortejo noxial, y él era uno de los conductores de los coches de boda. Lo recuerdo porque utilizaron coches clásicos de los años 50 cosas. Cuando conoces a alguien, lo primero que haces es desplegar las distintas redes neuronales correspondientes a las experiencias personales basadas para definir tu propia personalidad. Ambos ponéis en marcha todos vuestros programas neurales para comprobar si tenéis algún circuito en común. La persona a quien acabas de conocer dice algo como, conozco a esta gente. Tengo estas cosas. He estado en estos lugares. Viví aquí durante esta época. He vivido estas experiencias. Y tú, atónito, replicas. Conozco a esa gente. He hecho esas cosas. He estado en esos lugares. Tengo esas cosas. He vivido en esas ciudades durante esa época, y he vivido experiencias similares a esas. Oye, me caes bien. Tenemos mucho en común. Lo que en realidad significa, mi red neural encaja con tu red neural. Podemos relacionarnos el uno con el otro. Y mantenéis una relación basada en experiencias pasadas y sus correspondientes sentimientos. Mientras ninguno de los dos cambie, la relación podría funcionar. Así es como mantienes tu propia identidad personal. Dado que te conoces en función de la relación que mantienes con las cosas conocidas, el hecho de recordar sólo hace que tu yo sea más habitual y que resulte mucho más difícil ser cualquier otra cosa a nivel neurológico. Se dice que la gente que no reafirma lo que es, que no tiene un núcleo compacto y repetitivo de los llamados rasgos de personalidad, padece enfermedades mentales. En consecuencia, la activación repetitiva de aquellas redes neuronales que conforman lo que somos tiene una función importante, y sirve además para diferenciarnos de otras personas. Llevemos esta idea a la realidad. Imagina una de esas tormentas de relámpagos de las que hemos hablado en capítulos anteriores descargando sobre distintas áreas del neocórtex. Cuando algún aspecto de nuestra personalidad se activa, lo que nos diferencia del resto de la gente no es sólo nuestra estructura única, sino también los patrones, secuencias y combinaciones que sigue la activación de las conexiones sinópticas. Cada persona posee su propio sello individual de activación, basado en la estructuración personal. Y cada tormenta eléctrica es diferente. Cada persona posee sus propias condiciones climáticas. Y sabemos que esto es cierto porque en las exploraciones cerebrales funcionales, la mayoría de la gente deja el mismo sello de procesamiento mental, aun cuando la actividad cerebral sea parecida. Si una persona piensa cada día en el poco dinero que tiene, los circuitos neuronales que deben activarse para que procese esos pensamientos se dispararán con mayor facilidad y, al final, se fortalecerán mediante las leyes que ya hemos explicado. Los pensamientos que se repiten a diario se convierten en la forma más fácil de razonar, ya que requiere mucho menos esfuerzo pensar siempre lo mismo sobre el mismo tema. Este proceso inconsciente dibuja su propia firma neurológica sobre el dinero en los pliegues del neocórtex. Construyen rutas más amplias con sinapsis más fuertes y numerosas, lo que permite a la anatomía de sus pensamientos repetitivos soportar su mente más consciente, que es en realidad su mente inconsciente. Si una persona posee fuertes rasgos de personalidad, por ejemplo, si es demasiado sociable o extremadamente organizada, en teoría, debería tener los circuitos neuronales asociados a esas características más desarrollados. Si las idiosincrasias particulares de una personalidad se activan, se utilizan y se disparan repetidamente en el circuito neuronal asignado, se estructurarán con más firmeza. Las redes neuronales asociadas a estos rasgos de personalidad tendrán conexiones sin ópticas más numerosas, más ramificadas, más integradas y más complejas. Y llegarán a convertirse en una forma fácil, sencilla, rutinaria y natural de pensar y de ser realizando cambios. Así pues, podemos decir que cuando estimulamos un patrón específico de combinaciones neuronales que hemos desarrollado en nuestra personalidad a lo largo del tiempo, la forma habitual de activar ese sistema de conexiones se convierte en una plantilla de lo que somos a nivel neurológico. Según la investigación científica sobre el cerebro que yo mismo llevé a cabo y la información que interpreté en base a las enseñanzas que recibí en Larsen, podríamos considerar esta plantilla como la caja de la personalidad. En realidad, no es una verdadera caja o compartimento del neocórtex, sino la configuración más habitual de sinapsis neuronales que utiliza la mente dentro de la miríada de circuitos sinápticos que definen nuestra identidad. Es el límite de la estructuración neurológica de la mente. El problema reside en que esta mentalidad, por definición, determina qué pensamientos son posibles dentro de los parámetros en los que nos hemos estructurado. Dentro de esa caja de la personalidad existe un número finito de mentes que podemos generar de manera predecible a voluntad. El yo, pues, sólo puede estimular habitualmente patrones neuronales que encajen con nuestra forma individual de procesar los pensamientos. Estructuramos hábitos definidos de ser lo que somos. Cuando la combinación de redes neuronales se convierte en habitual, se transforma en la manera más natural de sentir, pensar, recordar, comportarse, hablar, adquirir conocimientos y ejecutar las distintas habilidades, en función de nuestra propia filosofía o de nuestras experiencias. Pensar fuera de los límites de esa caja significaría estimular grupos diferentes de conexiones sinápticas en un orden y una combinación distintos, que no están tan estructurados como los que usamos de forma habitual. Si la mente es el cerebro en acción, crear una nueva mentalidad implicaría utilizar de otra manera los circuitos existentes en el cerebro. Pensar dentro de los límites de esa caja es generar nuestra mente activando los patrones de circuitos neuronales más comunes, basados en lo que sabemos y recordamos. Por lo tanto, pensar fuera de los límites de esta caja consiste en obligar a nuestro cerebro a activar patrones sinápticos en un orden y una configuración diferentes a fin de crear una nueva mentalidad basada en lo que no sabemos. Para conseguir esta hazaña, tendremos que romper con los hábitos neurológicos de pensamiento común que se han convertido en circuitos permanentes y duraderos gracias a nuestro refuerzo diario. Tendremos que dejar de pensar de la forma que nos resulta más natural. Con ello conseguiremos que nuestro cerebro abandone su patrón de activación rutinario y establezca una nueva secuencia de circuitos y nuevos sellos neurológicos. Y esto es, por definición, lo que entendemos como neuroplasticidad. Los capítulos que restan del libro nos enseñarán cómo escapar de esta prisión. Somos los únicos responsables de ser como somos. Eso significa que también tenemos el poder de cambiar o modificar el yo al que estamos habituados. Requerirá un enorme esfuerzo romper con la costumbre de ser nosotros mismos. Lo más increíble de todo es que podemos modificar nuestros circuitos neuronales y cambiar nuestras redes neuronales para, literalmente, cambiar nuestra mente. Con un poco más de información, podremos romper los grilletes que nosotros mismos hemos forjado. Gracias. 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 Gracias.